Yo sé que el mundo quiere exprimirnos, nos quiere juntos para exprimirnos mejor, dulces mitades para unir en un uno más rápido de exprimir. Yo sé que el camino que recorremos es un filo de navaja, el mismo con el que hoy te habrás cortado la barba antes de ir a arreglar móviles al centro comercial, y que sobre un filo no hay espacio para dos, si es poco el espacio que hay para uno. Es verdad, el mundo no nos quiere, y tenemos que estar alerta por los cazadores y por los que no lo parecen, que te hacen amar ese filo miserable que agarras y que te concedieron falsamente benévolos. El día nació de la noche y dio vida a Gea, Urano, Talassa, y nosotros, que somos la sucesión de días invencibles y noches destructoras, que somos luces y sombras que parpadean, ¿crees que no podríamos crear un nuevo Urano, nueva Gea y Talassa después de hacer la compra y limpiar la casa? ¿Y podría cantar serenatas bajo de tu casa con letras medio orientales? ¿Podrías salir en procesiones para honrar el futuro, el futuro como algo en que creer? Y lo haría, sí, lo haría, porque el orden triste de las cosas ya se alteró cuando llegaste a mí como olor de jazmín en pleno invierno. Parecía imposible, pero ha pasado, parece imposible, pero puede pasar.